Buenas noches amigos, bueno, estoy acá en mi motorhome, en mi casilla rodante Hoy estuvimos probando el TC2000 acá en Marcos Juárez, en Córdoba En el taller del Barbero Racing Team, en el autódromo de Marcos Juárez Así que bueno, muy contentos, probamos la caja, el auto funciona muy bien Después de tanto tiempo de estar parado, si bien se lo trabajó en las cargas aerodinámicas Y bueno, ahora estamos saliendo para Buenos Aires, a lo que va a ser este fin de semana de carreras, ahí Así que bueno, felices y contentos, estamos saliendo para allá Y un abrazo grande para todos los kitilipenses, y bueno, vamos Chaco y fuerza